Por esta acá, en esta conferencia convocada conjuntamente con los compañeros de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado y ATEN, que tenía como motivación principal y original exigir al gobierno de la provincia la convocatoria de una mesa de negociación, que a esta altura del mes de febrero todavía no se había producido. En el día de ayer hubo un anuncio mediático del gobernador de la provincia que hablaba de convocar a los sindicatos para la semana que viene, eso no tenía confirmación de día, era una cuestión que claramente era necesario tener para asegurar que ese anuncio mediático se convirtiera en una definición concreta y recientemente, y ya ha salido en los medios, estamos convocados para el próximo miércoles todas las organizaciones sindicales para precisamente discutir la cuestión de los salarios del presente año. Así que bueno, nos parece que es fundamental esta convocatoria, era necesario, hubiésemos querido que sea con mayor anticipación para abordar los distintos temas que hay en la agenda de cada organización con la suficiente anticipación, pero claramente vamos a participar y a concurrir a esa mesa de negociación con el planteo concreto que venimos trayendo los trabajadores y trabajadoras de la educación y compartido por todos los compañeros y compañeras de las otras organizaciones de mantener la cláusula de actualización trimestral que en la provincia de Leuquén se viene acordando año a año del 2017 a la fecha. Así que avisarle entonces, transmitir esto a nuestras compañeras y compañeros que va a estar esa mesa de negociación, nosotros seguramente vamos a estar anunciando el horario de esa convocatoria y planteándole al gobierno ya anticipadamente que esperamos que en esa mesa de negociación haya una propuesta concreta para que podamos trasladar a nuestras asambleas y entonces sí, llevarle certidumbre a la población, a todas las familias de nuestros estudiantes de que el próximo 2 de marzo podemos empezar el ciclo lectivo. Pero esto va a depender entonces de que el gobierno de la provincia tome con la responsabilidad que merece esta convocatoria que hoy nos ha hecho para que podamos en todo caso discutir en nuestras asambleas y analizar una propuesta concreta. Se le va a pasar al compañero Carlos Quinturquero, secretario general de la CTA y también de la Asociación de Trabajadores del Estado. Buenos días a todas las compañeras, compañeros. Como bien decía Marcelo, una convocatoria que habíamos hecho ante la no convocatoria en su momento de un espacio de negociación. Hace minutos por comunicaciones se nos informa de la convocatoria para el día miércoles, lo cual vamos a asistir, a reafirmar lo que venimos diciendo y hemos hecho público durante todo este tiempo, que es la exigencia de continuar con el ajuste trimestral, lo cual nos ha dado previsión. Y en esto también termina con algunas cuestiones que se contradicen algunos tecnócratas en cuanto a que la cláusula genera inflación. Al contrario, nosotros cobramos inflación acumulada, así que es por el contrario ese proceso, por eso lo sostenemos y creemos que nos ha dado una previsión durante estos años que nos ha permitido transitar de otra forma las discusiones salariales. Por eso nosotros teníamos una convocatoria ya para el día viernes a una asamblea general provincial, la cual la seguimos manteniendo y sosteniendo porque creo que tiene que ser el basamento con el que vamos a ir a discutir el día miércoles, a la cual hemos sido convocados. Así que la convocatoria a todos nuestros compañeros y compañeros estatales para el día viernes en una gran asamblea donde poder reafirmar en conjunto la necesidad de que la cláusula de ajuste por IPC se siga sosteniendo, no solamente para no perder con la carrera de la inflación, sino que nos permite a los trabajadores y trabajadoras poder tener, en el caso de los compañeros docentes, estar en las escuelas y nuestros niños estar en esas escuelas porque son nuestros propios hijos los que van a esos establecimientos educativos. Y así también cada uno de los servicios que nosotros garantizamos a través de las dependencias que representamos. Bienvenido a la convocatoria y bienvenido que podamos discutir el día miércoles realmente con una propuesta concreta y real que seguramente con cada uno de los mecanismos de nuestras organizaciones podremos resolver, pero sí la convocatoria desde ya para las estatales y los estatales el día viernes donde vamos a concurrir a una gran asamblea para poder llevar con ese respaldo el planteo el día miércoles. Sí.